El alimentar a más de cuatro millones de niñas y niños en etapa escolar, desde el programa Jalihuarma y como ministra cuando entramos, fue un gran reto para nosotros continuar en la garantía de esa alimentación. Pero que esta alimentación no solamente sea para hacer que la barriguita esté llena, sobre todo de que esa alimentación los nutra para la mejor concentración en el aula y de esa concentración en el aula podamos hacer que nuestros niños, niñas aprendan lo que el profesor está diciendo en el salón. Y es muy importante aquí el rol del maestro. Yo sé que los maestros tienen una currícula y deban de cumplir también en la línea de tiempo, llegar a diciembre con la currícula terminando. Pero acá tiene que haber un resultado de que la currícula esta que el profesor desarrolla en el salón de clases tiene que haber aprendido el alumno. Ayer visité a una menor de 11 años, ella estaba escribiendo algo ahí sobre su camita y le pregunto qué estás escribiendo y me dice no sé leer, 11 años la niña. Por eso digo que la responsabilidad del maestro es hacer la retroalimentación, me has entendido, no me has entendido y si no me has entendido indagar un poquito más allá, porque el niño no está captando en el salón de clases. Los maestros, además de ser maestros y que lo hacen seguramente con sumo cariño, tenemos que aprender algo de ser psicólogos también, ser amigos de nuestras niñas, de nuestros niños, para levantarles la autoestima, la seguridad de nuestras niñas, de nuestros niños, para que sean, como siempre se dice, el futuro. Pero si el presente no estamos haciendo de que tengan completa el aprendizaje, la parte emocional, la parte de ser querida, abrazada por su mamá, por su papá, por la familia, por su maestro, ese niño no va a ser el futuro, es en el presente que tenemos que abordar esos temas. Yo quisiera leer todo lo que con suma intención hemos preparado acá, pero todo lo que acá dice se centra en cómo protegemos a nuestras niñas, a nuestros niños, cómo desde la alimentación de Jalí Warma garantizamos la concentración en el salón de clases, pero a partir de esa concentración de clases los maestros tienen la alta responsabilidad de verificar que cada uno de los niños vaya avanzando conforme se avanza también las asignaturas, la currícula. Pero acá estamos para felicitar a esas más de 60 escuelas que han apostado por ir de la mano con nuestros hermanos agricultores, quienes se han organizado en cooperativas, que esa era un poco la limitante por la cantidad que había que comprar para poder llevar la alimentación inocua, segura, que no dañe al sistema digestivo de nuestras niñas, de nuestros niños. Tenemos que seguir avanzando a nivel nacional, porque si queremos trabajar de manera articulada con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, también tenemos que trabajar de manera articulada con nuestros productores, con las MIPES, porque las economías de un país son ustedes las que la mueven. Y si no nos abrazamos también entre ustedes y el gobierno, pues no avanzamos juntos. Yo agradezco a ustedes que estén apostando por esta alimentación nutritiva con productos sanos. Ahí está el lolluco, ahí está la beterraga, está la papa, está el nabo, la espinaca, el rabanito. Y sigamos apostando por el tarwi, aunque ustedes ahí en Cuní le llaman el chocho, la quinoa. El tarwi es un grano casi como los frejoles, que un buen purecito de tarwi es equivalente a comerse un tremendo bistec, altamente proteínico. Pues apostemos por el tarwi también, que nuestros niños… Además es delicioso, es casi como una papa en la huancaína, cuando uno lo sabe preparar bien. Y yo sí lo sé preparar bien. Así que un día vamos a hacer una huancaína de tarwi. Agradecer a Igor, que siempre ha estado presente, a la cooperación. Hace poco he estado en Brasil en esa defensa de nuestra Amazonía, también que es importante para el mundo. Y miren, ahorita supuestamente deberíamos estar aquí en Lima bien abrigados, con bufanda y con abrigos y hasta con guantes y con botas, porque los inviernos de agosto eran muy fríos, pero ahora parece que estuviéramos en verano. Ha cambiado todo el clima de nuestro globo terráqueo. Y eso es porque estamos entrando a un momento de que la tierra está diciendo, Chepa, conmigo, cuídenme. Y por eso estuvimos la semana pasada en Brasil. Yo quiero desde acá felicitar al presidente Lula por ese liderazgo de convocar a los ocho países que tenemos la Amazonía, que ya no solo, como lo dije en Brasil, somos el pulmón del mundo, no. Somos la vida misma. Que si no cuidamos nuestra Amazonía, que si no seguimos talando más árboles, que si no seguimos contaminando nuestros ríos, nuestra Amazonía, vamos a tener para larga data todavía la especie humana, porque si no nos vamos a extinguir, cómo se vienen extinguiendo varias especies de la fauna y de la flora. Y a veces no se dice eso, porque es escandaloso la extinción, que día a día ahí vamos perdiendo especies de plantas, animales. Cuidemos la especie humana a través de la Amazonía, a través de no seguir contaminando nuestra única casa, que es la tierra. Julio, sigamos avanzando en seguir trabajando con nuestros hermanos agricultores, pero también en esa articulación con los hermanos de otros países que nos ayudan tanto en las capacitaciones, en darnos la parte técnica. Gracias por estar acá, Brasil y todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Sigamos avanzando en hacer de que nuestra América sea más unida, más respetuosa, más humana y más solidaria con todos, sobre todo con nuestra primera infancia, con nuestros adolescentes. Y no son el futuro, son el presente. Gracias por estar acá. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.